BASE CIRCULAR Y RECTA Recta, que quiere decir que el eje de revolución de esa superficie es tal que es ortogonal a la base. O sea, que en realidad este eje de revolución es ortogonal o perpendicular a la base, ¿no? Y también sabemos que es una circunferencia la base, porque es un cono circular, ¿no? Bueno, pues dibujamos directamente, lo vamos a dibujar así, por ejemplo. Dibujamos el ángulo de 60 grados, podemos coger un transportador o bien coger un cartabón. Vamos a dibujarlo, por ejemplo, de esta manera, así. Vamos a colocar aquí. Entonces ya sabemos que estas dos líneas forman 60 grados. Entonces las continuamos. Habría que hacerlo bien con escuadra y cartabón, pero, como digo siempre, me corta aquí, me intercepta el trípode y no puedo desplazar la regla. Sabemos que esto forma 60 grados, ¿no? Y también sabemos que, en realidad, la altura de ese cono es de 5 centímetros. Bueno, pues entonces hago la altura, que no es más que la bisectriz, también va a ser el eje de revolución en el espacio. Hago la bisectriz, que es en realidad la línea que corta a estas dos según ángulos iguales. Entonces este es el eje. Y ahora nos dicen que esto forma 5 centímetros. Entonces podría coger 5 centímetros aquí, 1, 2, 3, 4 y 5. Oigo, pero esto está borrado y no puedo coger del 1 al 5. Entonces vengo hasta aquí y ya cojo aquí los 5 centímetros. Bueno, al hacer esto ya sé que realmente, por este punto, es un triángulo que ya, si hago aquí la ortogonal a esta línea, a ese eje de revolución, pues tengo que esta es la pirámide que me piden, ¿no? Pues es una pirámide que forma aquí 60 grados y que tiene de altura 30. Y luego esta línea es perpendicular a esta. Bueno, por último, este podría ser el alzado de la figura, entonces lo que necesito es proyectar estos puntos a una planta, mediante líneas ortogonales a la línea de tierra. Un ortogonal, otra ortogonal. Posición también mediante un ortogonal de este vértice, donde yo quiera, lo voy a colocar aquí, por ejemplo. O sea que este es el vértice. Y luego sabemos que la anchura del eje mayor de esta elipse, pues va a tener una medida igual que esto. Entonces en el punto medio, puedo hacer la mediatriz o cogerlo con la regla. Hago otra vez esta línea, en este caso vertical. Y ahora tendré que coger aquí la mitad, y cogería aquí el semieje mayor de la elipse. O sea que es una elipse que pasa por esos dos vértices, y que se inscribe en este rectángulo. Y cuyo eje menor es este, y el eje mayor es este. Bueno, por último, si quiero calcular puntos de la elipse para hacerlo un poco preciso, pues puedo coger el punto medio de esto y unirlo con esto. Y ahora, por ejemplo, el punto medio, perdón, de diagonal, hago la diagonal de dos cuadros gláteros y tengo aquí un punto de la elipse. Entonces, respecto a este eje, tengo aquí su simétrico, a igual distancia. Y respecto a este eje, tengo también su simétrico aquí, a igual distancia. Y luego el simétrico de este, a igual distancia. Lo digo para no repetir todo, pero bueno, sería coger el punto medio, unirlo con este, y ahora aquí, de esto a esto. Tengo ahí otro punto. Y así también, de punto medio, aquí a esto, y aquí de esquina a esquina. Ven, ya no voy a hacer más. Entonces, bueno, quedaría aquí. Entonces, según eso, ya puedo trazar la elipse con bastante más precisión que si no tuviera esos puntos. Ahora sé que he visto desde arriba este cono, pues la base circular se transforma por proyección ortogonal del sistema diédrico en esta elipse, con esa excentricidad. Recordamos, la excentricidad es C partido A. Bueno, tenemos entonces ya esa elipse, bastante alargada, que corresponde a una circunferencia en el espacio. Desde este punto hago las tangentes a la elipse. Recuerdo que para hacer una tangente a la elipse, vamos aquí rápidamente. Tengo aquí, por ejemplo, no tiene por qué estar sobre el eje, caso genérico. Tengo un punto exterior. Hago las dos secantes, desde ese punto, cojo las dos diagonales de estas cuatro intersecciones, y tengo aquí un punto. Hago la línea que pasa por estas dos, la que pasa por estas dos, y tengo aquí otro punto. La línea que une ambos puntos es la polar, y corta en este punto y en este. Desde ese punto pasan las tangentes a la elipse. Respecto al punto dado, ¿no? Bueno, de esta manera, con precisión, puedo también trazar estas dos tangentes a la elipse, ¿no? Bueno, por último, ya se pide calcular las sombras de esta figura. Y ahora entendemos, la figura es algo como esto, así. Tenemos aquí un cono apoyado en una generatriz, que era lo que nos pedían. Bueno, entonces, como es luz puntual, lo que nos piden es un punto de luz. Vamos a hacer, por ejemplo, que el punto de luz quede en el alzado. Aquí el folio llega hasta este punto. Bueno, podemos subir un poco más para que no se nos alargue mucho la posición de la sombra. Punto de luz aquí, mientras que, sobre esa vertical voy a poner aquí el punto de luz. Entonces lo único que tendré que hacer es calcular la proyección de esta elipse sobre el suelo, ¿no? Sobre el plano horizontal. Y una vez que tengo ya la proyección para que no se nos monte sobre este plano, que, bueno, tampoco habría problema ninguno, pero para no liar más la figura, cuando tenemos un rayo de luz desde un punto. Y, por ejemplo, quiero saber dónde cae la sombra de este punto. Y la proyección de este punto es esto. Cuando interceptamos un plano vertical, viene el rayo por aquí, y por aquí levanta una vertical. Esa es la forma de obtener su sombra, ¿no? O sea que no habría problema. Ya que la sombra de este segmento sigue esta dirección, alineando proyección de la luz con proyección del punto. Pero, al final, la intercepción de un plano vertical con este plano vertical será otra recta vertical. Eso quiere decir que la sombra será esto. ¿Vale? Bueno, no hay problema, pero, como puede dar lugar a confusión, vamos a poner, por ejemplo, el punto de luz aquí. Entonces, P1, P2. Bueno, pues simplemente calculamos estos cuatro puntos y ya se puede decir que terminamos el ejercicio. Porque, en realidad, esto es un cuadrado. Podemos hacer los cuatro puntos del cuadrado, con lo cual lo tenemos todavía más fácil, ¿no? Entonces, este punto y este tienen por sombra ellos mismos. Entonces, lo único que calcularemos será el punto este. Como también queda alineado, va a parecer que es casi lo mismo, ¿no? Va a quedar aquí... Entonces, vamos a hacer que este punto quede un poco más abajo. Entonces, nos olvidamos de esta posición. Pensamos, el punto queda aquí. O sea que aquí, bueno, queda un poco lejos. Bueno. Entonces, cogemos la regla. Si cogemos este punto, ya digo, queda algo lejos, vamos a hacer, por ejemplo, que quede aquí. Aquí. Entonces, alineo, por ejemplo, este punto con el más saliente y el más saliente corresponde necesariamente a este punto de la elipse. Por lo tanto, ya sé que ese punto de la elipse, como vemos, también me queda muy lejos. Pues vamos a hacer que caiga aquí. Entonces, nos olvidamos de esta línea. Es que no hay forma de encontrar el ejercicio adecuado. Entonces, decíamos, hacíamos esta línea. También me sigue saliendo un poco lejos, porque esta todavía me va a quedar más. Entonces, vamos a poner el punto aquí. Vale. Tenemos aquí PSU1 y aquí PSU2, ya definitivo. Bueno. Entonces, alineamos este punto con PSU1 y PSU2 con este punto y cae aquí. Eso quiere decir que la sombra de todo este segmento va a ser todo esto. Ahora ya cae dentro. Bueno, ya no tenemos problema. Que la sombra de este punto va a caer en esta dirección. Bueno, vemos que otra vez cae fuera, ¿no? Entonces, este punto vuelve a caer fuera. Caché esto. Bueno, es igual. Ya lo hacemos fuera y ya está. Donde cortan estos dos. Y ahora esto. Entonces, decía, este punto viene por aquí. Lo vemos en el espacio. Tenemos aquí la posición de esta línea. Y tenemos el punto de luz. Aquí, ¿no? El punto de luz que queda a esta altura. Entonces, lo único que hicimos fue alinear este punto con el punto del espacio. Y ahora alineamos la base con la base. La base viene por aquí. Y el punto del espacio viene aquí. Entonces, donde corta, levantamos una vertical. O sea que esta sería la sombra. Desde este punto hasta este. Estamos imaginando que no intercepta el plano vertical, ¿no? Y ahora hacemos lo mismo con esto. Esto tenemos... Si lo fijamos, lo único que hicimos fue lo que dijimos antes. Sin llegar a hacerlo del plano vertical. O sea, tenemos... Este punto queda aquí. Alineamos este punto con este. Entonces, al hacer la línea, viene realmente por aquí. O sea que viene por aquí la sombra. Y ahora alineamos la proyección del punto con la proyección de este. Y viene por aquí. Entonces, la sombra de A es A su S. La sombra de este punto será el mismo. La sombra de B coincide con B su S. Y ahora hacemos lo mismo con esto. Esto tenemos... La sombra de este punto viene por aquí. Entonces, volvemos a pensar en el espacio. Tenemos esta línea. Tenemos el punto. Proyectamos el punto. Viene por aquí, ¿no? Y ahora proyectamos la proyección del punto. Que es esto. Por aquí. Entonces tenemos la intersección de esta línea con esta. Nos da aquí el punto de corte. Por tanto, eso quiere decir que la sombra de este segmento viene desde este punto, que coincide su sombra con el mismo, con este punto. Entonces ya unimos este punto con ese. Bueno. Para hacer tres líneas que concurran en un punto, podemos hacer una homotecia. Entonces, si yo, por ejemplo, hago esta dirección, por ejemplo, con estos tres, ahora estos tres también van a ser tal que estos dos triángulos tienen los lados paralelos, ¿no? De esta manera sé que sigue esta dirección y se corta con estas dos, ¿no? Bueno, entonces, viene por aquí. Y ahora, si, por ejemplo, alineamos este punto, el punto de luz, ¿no? Con este. Entonces, el punto viene por aquí. Entonces, corta aquí. Y si alineamos también, ahora, este punto con este. O sea, el punto de luz que está aquí, lo alineamos con este, viene por aquí. Por lo tanto, la sombra de este segmento será este segmento. Si nos fijamos, estas dos, pues, se distorsionan mucho y el cuadrilátero se distorsiona mucho. Pero, este punto sale de aquí. Vemos que, por ejemplo, esta línea es horizontal, ya que la sombra de un segmento horizontal desde un punto sobre un plano horizontal es una línea paralela a ella. Entonces, esta es paralela a esta y esta es paralela a esta. O sea, que ambas son paralelas, ¿no? Bueno, ya solo falta calcular este punto. Este punto es el mismo. Y ahora, de su S. Y ahora este punto es el que nos falta por calcular. Entonces, si proyectamos esto, como sabemos que es esta línea, al proyectar ese punto aquí, cae aquí. Por lo tanto, la sombra es esta. La sombra de este segmento es este. Eso quiere decir que ahora hay que hacer una elipse. Que es tangente en este punto, tangente en este punto, tangente en este y tangente en aquel que teníamos aquí detrás. Oh, perdón. Tangente en estos puntos de los ejes, en estos cuatro. O sea, una elipse que es tangente en esos cuatro y podríamos calcular también, pues, puntos de la elipse para ser más precisos, ¿no? Entonces, habría muchas formas de hacerlo. Pues, por ejemplo, si yo hago una línea cualquiera, por ejemplo, esta línea viene desde este punto, voy a hacer que pase por este punto de la elipse. Entonces, esta línea viene desde este esquina, cuya sombra es esta, hasta esta esquina, cuya sombra es esta. Entonces, la proyección de esa línea será esta. Y al unir este punto con P, ya tengo que la sombra de este punto es este. Por tanto, este es un punto del elipse. Y así con todos los demás. Eso quiere decir que, una vez ya que tengo varios puntos, sé que es una elipse que pasa por ese punto, entra tangente por este arco. Como vemos, es muy excéntrica. Y lo mismo, si quiero, por ejemplo, esta línea. Esta línea viene desde este punto. No, perdón, desde este punto. A ver. Esto le llamamos B. Esto le llamamos A. Vale. Esta viene desde B hasta este punto. O sea, desde este punto hasta este. A ver, si cojo mejor el de A. El de A viene desde aquí hasta C su S. C su S es este. Entonces, es esta línea. Alineo con este punto. Con este punto. Y veo que corta. Corta aquí. Por tanto, la curva elíptica entra tangente por este punto, pasa por ese, entra tangente por este, y ahí tengo otra vez la elipse. Lo mismo, entra tangente por este punto y pasa por este. Bueno, ya digo, vamos a despreciar que hay ahí el plano vertical para no hacer ahora la curva que va a salir desplazada hacia aquí. El procedimiento sería esto. Una vez que intercepta aquí, por ejemplo, este punto. Este punto viene por aquí, y si yo quiero saber dónde queda, pues voy a hacer exactamente lo que aquí. O sea, que haría esto con cada punto. Por ejemplo, tengo aquí esta dirección. Y tengo la dirección por aquí. Entonces lo que hago es, una vez que intercepta aquí, levanto una vertical. Se acabó. Pues eso, ese sería el procedimiento. Si no tuviera el plano vertical, pues tendría que hacer esto. O sea, si no intercepta el plano vertical, donde corta aquí, bajo. Ahora bien, si intercepta el plano vertical, hago al contrario. O sea, en el momento en que intercepte aquí, el rayo viene por aquí y levanto vertical. Es la diferencia. A partir del punto de corte vertical hacia abajo. A partir del punto de corte vertical hacia arriba. Y eso es lo que habría que hacer con cada punto. Ya no vamos a hacerlo para no enmarañar más. Bueno, por último, solo unir este punto con este punto, ya que sale tangente a la elipse desde el vértice. Entonces la elipse, perdón, es este punto, el vértice del cono. Por eso, para no liarse con tanta línea, a veces lo mejor es darle sombras. Entonces yo si sombreo todo esto un poco, ese fallo no lo voy a tener. O sea, si por ejemplo digo, bueno, el cono es este, el cono es este. Entonces ese tipo de fallo ya es más difícil que lo tenga, porque estoy viendo realmente que el cono tiene aquí el vértice. Entonces digo, hago la tangente desde este punto A. Este punto, la tangente, y ahora mismo hago la tangente a este punto. Y entonces ya tengo que, realmente, tengo que la sombra de la figura es toda la elipse, más esta tangente hasta la elipse. O sea, todo esto y esto. ¿Y cuál es realmente el punto de separación de luz y sombra? Bueno, pues necesariamente aquí donde es tangente, la recta a la curva, alineo con P, y aquí en el punto ya me va a dar directamente, en el punto donde corta, o sea, esta línea donde corta aquí a la elipse, pues me va a dar el punto exacto que separa la luz de la sombra. Lo mismo aquí. El punto este de contacto, de la tangente, por donde pasaba la polar que vimos antes, unido con P, con el punto de luz, corta la elipse en un punto. Pues ahora uno ese punto con el vértice. Y esa va a ser la línea separatriz de luz y sombra. Bueno, pues esa sería la sombra que se distorsiona mucho en este caso, porque es luz puntual y además es luz muy cercana. Entonces eso quiere decir que toda esta zona sería zona de sombra. Por debajo del cono todo esto sería zona de sombra. Y como aquí también está de espaldas a esta cara, pues necesariamente al estar de espaldas a esta cara, vemos que realmente está más hacia aquí. Si estuviera hacia aquí la tendría encima. Entonces esto queda en sombra. Bueno, entonces eso puede cambiar un poco las cosas. Vamos a ver ahora qué significa eso. Que ese detalle se pasó por alto. Esto queda en sombra también. Y aquí la separación de donde había el punto de tangencia. Uníamos con P, cortaba la elipse en un punto. Y desde ese punto hacíamos la línea secante a la elipse que iba hasta el vértice. Y lo mismo aquí. Bueno, ¿de qué va a depender que esto esté en sombra o está en luz? Pues necesariamente si esto queda aquí de espaldas. Por cierto, que este punto habrá que subirlo aquí arriba y unirlo con el vértice. Y esa será la sombra. La sombra propia en el alzado. Bueno, decía. ¿De qué depende? Y aquí tendríamos si queremos más contraste para entender. ¿Que esto quede en luz o sombra? Bueno, pues necesariamente como esto queda en la sombra, pues esto queda en la sombra. Entonces, si queda en la sombra, realmente aquí, como está el punto cerca, pues esta va a ser la zona de sombra. Y esta va a ser la zona que separa la luz de la sombra. Pero vamos, quiero decir con esto. Que si yo, por ejemplo, colocara la luz bajo cierto punto de vista, pues este punto, aquí no hay problema porque me da el punto de corte. Pero si no sabemos esto, la luz puede bordear al cono. Y entonces, este punto corta la elipse en dos sitios y abajo separa la luz de la sombra. Me explico. Si hago un cono, por ejemplo, y por ejemplo el punto de luz está aquí. Vamos a ponerlo más arriba. Entonces este vértice tiene su sombra aquí. Y entonces realmente la luz sombrea, rodea la figura provocando solo esta sombra. Entonces al provocar una sombra tan pequeña, en realidad este ángulo es mucho mayor que lo que pasa aquí. Bueno, pues esa sería la sombra. Entonces esto queda en sombra, toda la elipse queda en sombra. Todo esto queda en sombra, esto quedaría también en sombra. Y aquí estaría este punto que subimos aquí arriba. Provocando entonces la sombra, la línea de separación entre luz y sombra del cono con la figura. Y aquí debajo podríamos empezar a hacer más contrastes ahí para separar la zona de sombra del cono. Y también marcar bien por donde va la figura en la curva elíptica. Bueno, pues este es un cono, como nos decían, que tiene un ángulo de abertura de 60 grados y proyecta una sombra sin tener en cuenta el plano vertical que intercepta ahí a la figura. Bueno, por último, solo decir lo del plano vertical. De repente, por ejemplo, este punto. Este punto tenemos aquí el punto de luz, viene por aquí. Entonces, intercepta aquí en vez de seguir, pues a partir de aquí levantamos una vertical. O sea que realmente el punto de luz está aquí. Y cogemos, por ejemplo, este punto, el punto A, que queda aquí a esta altura. Entonces tenemos que esto intercepta aquí. Entonces hacemos esto, levantamos una vertical, la sombra cae aquí. O sea que la sombra del punto A, en vez de venir aquí, va a venir aquí. Conste que A no es un punto que exista, pero bueno, el cuadrilátero se va a desplazar hacia aquí, a ese vértice. Con lo cual esto, en vez de quedar así, pues se levanta por aquí. O sea que la elipse, al desplazarse este trozo, quebrarse aquí el cuadrilátero, quedará así. Esa va a ser la diferencia. Bueno, pues esa es sombra de ese cono apoyado a una generatriz. Abertura a 60 grados, cono circular recto y, por tanto, esta línea es perpendicular a esta. Abertura a 60 grados.